y después ahora hace un ratito ok estaba grabando y después los niñitos que por si acaso no pueden entrar porque se va al internet no tienen como grabar vamos avanzando por favor no nos demoremos apresúrense y luego vamos a trabajar la página 94 y ¿Y se termina? ¿Y se termina? ¿Ya está? ¿Los que ya terminaron? ¿Gabriel? ¿Dime, Gabriel? No, Missy, Brittany ¿Dime, Brittany? Sí, ya terminé Solo me falta lo último en el mañana ¿Cuál es lo último, Mariana? Lo último es esto Lo segundo Lo segundo Lo tenemos que copiar ahí ¿Esto? Ya, ahí está Pero eso fue ¿Pero eso fue ¿Pero eso fue ¿Pero eso fue Ya están los términos de la multiplicación? No se demoren mucho, por favor Para trabajar la página 94 Lo que terminaron Pueden ir sacando ¿Pero eso fue ¿iza? Lo segundo Lo primero Lo segundo Lo segundo Meין Solid globally Yo Me Gracias. 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 No me... Ok. Ya levantamos el dedito pulgar, si ya acabamos. Levantamos el dedito pulgar. a ver los que ya terminaron me van enseñando su cuadernito los que ya acabaron lo van poniendo en la pantalla ya no se olviden de la fecha no se olviden de la fecha por favor hoy estamos lunes 24 de mayo del 2021 quien más muy bien a shanti a ver a shanti no veo nada de ahí está muy lejos a shanti cerca 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 shanti no lo veo ya más o menos lo veo a shanti no lo veo muy claro muy ok ya avanzamos página 94 los que no terminaron de copiar ya lo copiarán mira por acá lo que dice página 94 ok página 94 ok a ver página 94 dice carolina compró cuatro ramos con nueve tulipanes cada uno calcula la cantidad de tulipanes que compró a ver darío está levantando su manito queremos darío allí multiplicar 4 por 9 multiplicar muy bien 4 por es para 4 por 9 páginas 94 vamos a colocar acá 4 por 9 vamos a colocar acá 4 por 9 muy bien cuánto es 4 por 9 darío 36 excelente darío very good muy bien muy bien darío 4 por 9 es igual a 36 dice entonces cuál se la calcula la cantidad de tulipanes que compró compró no colocaré allí compró 36 tulipanes esa será pues la respuesta no compró 36 tulipanes compró 36 tulipanes compró 36 tulipanes a ver letra B dice si 15 niños plantaron tomates y cada uno plantó 4 de ellos cuántos tomates plantaron qué haremos a ver alguien que prenda su audio multiplicaremos ya ve Rodrigo qué vamos a multiplicar a ver 15 por 4 15 por 4 me ayudas a multiplicar Rodrigo qué multiplicamos primero Rodrigo 5 por 4 5 por 4 cuánto es 20 20 qué coloco aquí si es 20 qué coloco este Rodrigo el 0 0 llevo 2 y llevas 2 ya te multiplico ahora 4 por 1 4 por 1 4 por 1 4 por 1 cuánto es Rodrigo 4 más 2 6 entonces cuántos tomaron cuántos tomates plantaron 60 tomates plantaron gracias muy bien Rodrigo excel plantaron 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 60 alguien por allí ah Bania cuidado con tu con tu audio plantaron 60 tomates tomatillos tomates tomatillos tomates plantaron 60 tomates plantaron 60 tomates están trabajando ahí en su librito todos trabajando ah plantaron 60 tomates ya está Aarón atento también Aaróncito atento ya estás trabajando en tu libro Aarón la página 94 mide qué libro Aarón y no preguntas recién acaba me imagino que habrá tenido problemas con el internet tienes que trabajar Aarón de aritmética estamos Aaróncito ya a ponerse las pilas hijo tienes que trabajar Aarón como que de qué libro está bien que estés conectado pero tienes que trabajar yo estoy observando ok después tenemos unas multiplicaciones voy a ir llamando para que me ayuden a resolver ok voy a ir llamando ya verás el videíto Aarón porque vamos avanzando con las multiplicaciones por favor Aarón si te conectas un poco tarde tienes que preguntar no quedarte mirando las arañas y las musarañas por favor voy a ir llamando a atento saliós pues saliós Gracias. ¿Quién quiere participar primero? ¿Quién quiere participar primero? A ver, ¿quién? Mis, soy Xiomara. ¿Xiomarita va a participar? No, mis, quería decirle, puedo ir al baño, es que en mi chat no se puede escribir. Sí, está deshabilitado. Ya, ok, ya anda al baño, mi amor. Mis, yo, Ximena. Ximena, a ver, ayúdame a multiplicar. Bania Tello, ¿qué haces rayando por allí, mi amor? Ten cuidado, Bania. Ya, yo sé que a veces cuando están entrando por allí, por ahí algo presionan y lo garabatean. Ya, Ximena, ¿qué multiplicamos rapidito, Ximena? Cuatro por siete. Ya, cuatro por siete, ¿cuánto es? Veintiocho. Veintiocho, muy bien. ¿Qué coloco? Todo tienes que decir. Yo solamente soy tu lado. Yo abajo y llevando dos. Muy bien, el ocho llevo dos. Ya, ¿qué más? ¿Qué multiplico? Ocho por siete. Ocho por siete. Ocho por dos. Ximena, no me estés apagando tu audio, por favor. El audio en todo momento, una vez que participa, ya no me apagues tu audio. Es ocho por siete. Ya, ¿cuánto es ocho por siete? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis, ¿qué más? Más dos, cincuenta y ocho. Ya. Ximena, me tienes que guiar. Mis, coloca el ocho y lleva cinco. Cinco. Ah, Ximena, sí. Lo demás, por favor, también atentos. ¿Qué multiplico, Ximena? Cinco por siete, treinta y cinco. Más cinco, treinta, cuarenta. ¿Cuánto es el resultado, entonces, Ximena? Cuatro mil ochenta y ocho. Muy bien, Ximena. Very good. Cuatro mil ochenta y ocho. Excelente, Ximena. Tablas de multiplicar. Otro voluntario. Ashanti, prende tu cámara. Valentina Torres. Está levantando su manito. Muy bien, Val. Valentina. A ver. ¿Qué multiplico? Después Eduardo Tano. La siguiente. Ya, Valentina. Y luego Nata. Ya está dicho, ¿ah? ¿Quién está más a participar y a levantarnos su manito? Cinco por ocho. Ya. Cuarenta. ¿Qué coloco? Abajo el cero y al menos al menos el cuatro. Muy bien. ¿Qué multiplico ahora, Valentina? Ocho por ocho. Ya. Sesenta y cuatro. Ok. Abajo el cuatro y al menos el seis. Ah, no. A ver. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. ¿Y el cuatro que llevabas, Valentina? Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ah. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Más cuatro que llevaba es sesenta y ocho. Ya. ¿Coloco? Coloco abajo el ocho y arriba el seis. Ok. Abajo el ocho y arriba el seis. ¿Ya qué multiplico? Cuatro por ocho. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Treinta y dos. Y arriba, con, y con el arriba que hay seis. Ajá. Seguía treinta y ocho. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me salió, Valentina? ¿Cuál es el resultado? Tres, trescientos. Tres mil. Tres mil ocho, ochocientos ochenta. Ah, muy bien, mi madre. De verdad, y tú. Échale, Eduardo Tarqui. Gracias, Eduardo Tarqui. A la una. A las dos. Ya. Cinco por seis, quinta. Ya. ¿Qué coloco? Cero. ¿Y? Tres arribita. Llevo tres. ¿Qué multiplico? Cinco por nueve. Cinco por nueve. O nueve por cinco, es lo mismo. ¿Cuánto? Ah. Ya, serían cuarenta y cinco. Más con los tres. Serían cuarenta y ocho. Muy bien. ¿Qué coloco acá? Ocho. El ocho. ¿Llevo? Cuatro arriba. Cuatro. Ok. Cinco por cinco, es veinticinco. Más con los cuatro, serían veintinueve. Veintinueve. Muy bien. Ya, ¿cuál es el resultado, Eduardo? Dos mil novecientos ochenta. Muy bien, Eduardo. Dos mil novecientos ochenta. Ya, ¿viste? ¿Nathalie? Cuatro por nueve. Treinta y seis. Ya, ¿qué coloco? El seis abajo y arriba el tres. El seis abajo y arriba el tres. Llevo tres, mejor dicho. Ya, ¿ahora te multiplico? Nueve por ocho. Nueve por ocho. Nueve por ocho, Natalie. Hay que estudiar las tablas de multiplicar, Natalia. Ahí ya está sumando. Cuenta y seis. Nueve por ocho es setenta y dos. Natalia. Más tres. Setenta y cinco. Setenta y cinco. Coloco el cinco, llevo siete. Te multiplico, Natalie. Nueve por seis. Nueve por seis. Nueve por seis. Tranquila, Natalia. Tranquila, mi amor. Tranquila. Yo te espero. ¿Ya? ¿Ya? Nueve por seis, Natalie, o seis por nueve también. Cuenta y cuatro. Ya, muy bien. Cincuenta y cuatro más siete. Sesenta y uno. Sesenta y uno. Muy bien, Natalie. Entonces, ¿qué número salió, Natalie? Seis mil cientos cincuenta y seis. Muy bien, Natalie. Muy bien. Hay que seguir practicando. ¿Han visto? Las tablas grandes como del nueve. Hay que practicarlas porque si no nos demoramos en decir las respuestas. ¿Quién más desea participar? Le van a... Brittany, Ashanti. Brittany, Ashanti. Faltan dos multiplicaciones más. ¿Quién más desea participar? Jacob, Brittany, Ashanti, Jacob. ¿Quién más? Y Matías. Brittany, Ashanti, Jacob y Matías. Brittany, a ver. ¿Qué multiplicamos acá? Siete por seis. ¿Cuánto es? Cuarenta y dos. Coloco el... Dos ahí y arriba el cuatro. Ya. ¿Qué multiplico? ¿Cuánto? Tres por seis. Tres por seis, dieciocho. Ya. Tres por seis, dieciocho. Y el que llevaba... Llevabas cuatro. Cuatro. Es veintidós. ¿Qué coloco acá? El dos. Y llevo el dos al ocho. Ya. Ajá. ¿Qué multiplicó? Ocho por seis. Ocho por seis. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cincuenta. Cuatro. Cincuenta. ¿Qué número se formó, Brittany? Quinientos veintidós. Quinientos veintidós. No. No. No puede ver. Cinco mil. Cinco mil. Veintidós. Dos. Veintidós. Brittany, cinco mil. No nos olvidemos la unidad de Mitya. ¿Ok? ¿Quién continuaba? Ashanti, ¿no? Yeah. Ashanti. ¿Qué multiplicamos? Cinco por nueve. Cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Coloco el... Cinco. ¿Y llevas? Cuatro. Te multiplico. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve. ¿Cuatro por nueve? No. ¿Nueve? ¿Por cuatro? No, nueve por nueve. Nueve por nueve. Ashanti, esto es lo que llevas. Nueve por nueve. Nueve por nueve. Nueve por nueve, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ochenta y uno. Ochenta y uno. Más cuatro que llevabas. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Coloco el cinco y llevo ocho. Eso no lo voy a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar, Ashanti? Tres por nueve. Nueve. Tres por nueve. ¿Cuánto es, princesa? Tres por nueve es veintisiete. Veintisiete más ocho. Treinta y cinco. ¿Qué número se formó, Ashanti? Tres mil quinientos cincuenta y cinco. Muy bien, Ashanti. Muy bien, Ashanti. Very good. Muy bien. Jacob. Tenemos que multiplicar tres por cuatro. Tres por cuatro. Tres por cuatro, ¿cuánto es? Doce. Pongo el cuatro. Colocas el dos y llevas uno. Tienes que decirme, ¿ah? ¿Qué multiplico? Cuatro por nueve. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve es treinta y seis. Treinta y seis más uno que llevabas. Treinta y siete. Treinta y siete. Colocas el siete y llevo tres. ¿Qué multiplicas? Cuatro por dos. Cuatro por dos. Ocho. Más tres. ¿Qué llevabas? Once. Once. ¿Qué número se formó, Jacob? Cuatro. Mil ciento setenta y dos. Muy bien, Jacob. Este les da el bus. Mil ciento setenta y dos. Matías. Matías. ¿Qué número se formó, Jacob? ¿Qué número se formó, Jacob? Matías. Con el último ejercicio, Matías. Seis por tres. Seis por tres. ¿Cuánto es? Ocho. Coloco el ocho y llevo una para las decenas. ¿Qué multiplico, Matías? Por tres. Tres por tres. ¿Cuánto es? Nueve. Más uno. Diez. Coloco el cero y llevo uno para las centenas. ¿Qué multiplico, Matías? Siete por tres. Siete por tres. Siete por tres. Veintiuno. Veintiuno. ¿Cuánto es? Veintidós. ¿Qué número se formó, Matías? Dos mil doscientos ocho. Muy bien. Por allá robó mil. Se fue rodando mi, se fue rodando mi, mi bandera. Muy bien, Matías. Dos mil doscientos ocho. Y ahí hemos terminado. No. La página noventa y cuatro. La página noventa y cuatro de tu libro de aritmética. Ok. Ya nos estamos conectando para la siguiente clase. Ya. Ya nos decimos. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye. Bye.